Hola, chicos. Esta es tu clase de inglés inglés para la 5ª y 6ª. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? ¿Qué? 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 ¿Qué día es hoy? Hoy es el jueves 12 de noviembre del 2020. Jóvenes, muy buenos días. Sean bienvenidos a su clase de inglés para quinto y sexto grado. El día de hoy es jueves 12 de noviembre del 2020. Bien, jóvenes, aquí más o menos hemos visto en las clases precedentes acerca del... ¿Se acuerdan de lo que vimos? El there is and there are para expresar la idea de hay. Hay un libro, hay una rana, hay varios carros, hay tres coches, tres perritos, etc. Ok, vamos a hacer, antes de iniciar con el tema de hoy, vamos a trabajar con hacer unos ejercicios en inglés. ¿De acuerdo? Escribimos en español. Ya saben la dinámica. Escriben en español. Dejas una línea según lo largo que esté en español. Dejas un espacio para que hagas la traducción al inglés. Una vez que hayas realizado esto, checas para que te autocorrijas. Sin hacer trampas, sin usar el traductor, ni ver mucho después lo que es la traducción. Ok, vamos a empezar. Número uno, hay una casa vieja en mi barrio o en mi vecindario. Ok, número dos, hay tres bonitos gatos en el salón de clase, pero mi maestro, a él no le gustan, no le gustan, ¿qué? Los gatitos, eh, los gatos. No les gustan a ellos. Ok, número tres, hay una flor hermosa en el jardín. Número cuatro, hay algunas herramientas en el garage, pero yo no las uso. Número cinco, ¿te gusta mi nueva bici? Lloyd responde, no me gusta, no me gusta mucho. Ok, bien, espero que hayas realizado este ejercicio con el there is and there are. Vamos a trabajar aquí y tenemos lo siguiente. Aquí lo tenemos, jóvenes, y ustedes me van a checar, me van a, aquí hemos hecho los dos, a trabajar para hacer aquí algunas correcciones. Empezamos con la primera. Puedes utilizar con una O, estas dos, la O, neighborhood, or neighborhood, como gustes escribirlo. Ambas son correctas. Bien, continuamos con la número dos. Hay tres gatos bonitos en el salón de clase, pero mi maestro no le gustan a ellos, ¿sí? No les gustan los gatos. Bien, there are three nice cats in the classroom, but my teacher, he doesn't like them. Bien, allí hay que corregir algo. ¿Dónde? Aquí, jóvenes. Doesn't. ¿Eh? Esto es incorrecto. Esto es lo correcto. ¿Sí? Doesn't. Ahí está. Bien. Ah, ok, continuamos con el there is. Número tres. Hay una flor hermosa en el jardín. There is a beautiful flower in the garden. Número cuatro. Hay algunas herramientas en el garage, pero yo no las uso. There are some tools in the garage, but I don't use it. Ok, número cinco. Ah, ¿te gusta mi nueva bici? No me gusta mucho. Por ejemplo, le pregunto a tu hermano, don't you like your new bike? Y él responde, I don't like it very much. ¿Sí? I don't like it very much. ¿Puede ser eso? I don't like it. I don't like it. Aquí refiriéndose a la bici. I don't like it very much. No me gusta mucho. I don't like it very much. A ver, aquí en el there is, jóvenes, la primera, there is, podemos hacer la contracción. Y podemos poner así. There is a very old house in my neighborhood. ¿Ok? There are. Allí no se puede hacer la contracción. Ok, en la tercera, número tres, there's, aquí también podemos hacer la contracción y ponemos esto, ¿sí? There is a beautiful flower in the garden. Ok, y bueno, ahí ya tenemos la, I don't like it. No me gusta eso, refiriéndose a la bici. I don't like it very much. Jóvenes, espero que esto haya, es muy sencillo, ¿eh? De trabajar. There is, acuérdense, para un solo, un solo objeto, una sola cosa, ¿eh? There are, de dos en adelante. Y esto es, hay, del verbo, del verbo haber, ¿sí? Hay, esto, hay lo otro. Bien, continuamos con nuestra clase. Y el tema de hoy, ahí lo tenemos, vamos a ver cuál es el tema de hoy. What time is it? ¿Sí? What time is it, please? ¿Qué hora es, por favor? Acuérdense. What day is today? What? What? What day is today? What is it? ¿Qué es eso? What time is it, please? Ok. What is it? What is it? Por ejemplo, esto. What is it? What is it? Ah. It's a dog. It's a dog. Ahí tenemos. It's a dog. It's a dog. What is it? Si es un carro azul, ¿qué es eso? Un juguete, por ejemplo, entonces decimos, it's a blue car. Ok. It's. Este it, jóvenes, es lo, es lo, con lo que vamos a responder para decir la hora. Y tenemos ahí, what time is it, please? What time is it, please? Ok. Si fuera, entonces, es la una. It's one o'clock. Si es la una, entonces decimos, it's one o'clock. It's one o'clock. Ok. La una. Aquí. La una. It's three o'clock. Son las tres. It's three o'clock. What time is it, please? It's five o'clock. Five o'clock. Son las siete. It's seven o'clock. Seven. Seven o'clock. Si fueran las doce, it's twelve o'clock. It's twelve o'clock. Pueden ser las doce del día, o de la noche. It's twelve o'clock. Bien. Cuando es mediodía, se dice también de otra manera, it's noon. What time is it? It's noon. Cuando es en punto. Shot. Ok. It's twelve o'clock. O it's noon. Ok. Y cuando son las veinticuatro horas, a medianoche, it's midnight. Entonces, midnight es medianoche. Veinticuatro horas. Se dice entonces, it's midnight. Bien. Vamos a hacer unos ejercicios ahorita, en un relojito, que ustedes me van a ayudar para decir cuáles, qué horas son. Ok. Por ejemplo, what time is it, please? What time is it, please? Entonces, ahí, ¿qué hora sería? It's nine o'clock. Van a escribir la respuesta, eh. Si allí, para que les dé tiempo, pónganle en pausa y después continúas. Vamos a escribirlo aquí. Borramos. Vamos a borrar. Y escribimos, it's nine o'clock. It's nine o'clock. Entonces, la respuesta es, it's nine o'clock. It's. Empezamos siempre con el, it's. Aquí lo ponemos, it's. It's. Y aquí ponemos el número. Aquí siempre hay que decir, it's nine o'clock. Si fueran las nueve, it's nine o'clock. ¿Sí? Bien, continuamos. Continuamos aquí. What time is it, please? What time is it, please? Acuérdense, la manecilla pequeña da las horas. La manecilla grande, esta, esta gruesa y grande, da los minutos. Y esta que corre alrededor, más rápido, eh, esta da los segundos. Lo que nos interesa aquí, sobre todo, es la de las horas y los minutos. Con eso vamos a trabajar. Entonces, tenemos allí, las nueve veintes son, acuérdense, aquí son, en el número uno van cinco, diez, quince, veinte. Y ahí, en el número cuatro ya son veinte minutos, son las nueve veinte. Entonces, it's nine, it's nine, it's nine, twenty. En este caso, jóvenes, ya no se utiliza, ya no, ya no podemos, ya no utilizamos aquí el o'clock. Eso es cuando es una hora determinada. Las dos, it's two o'clock, it's nine o'clock, it's seven o'clock. Pero si decimos, son las nueve veinte, it's, it's, ok, tenemos aquí, it's nine, it's nine, twenty, nine, twenty, twenty or twenty, ¿sí? Twenty or twenty, it's nine, twenty. Bien, bien. Continuamos. ¿Qué hora serían ahí, jóvenes? Vamos a ver. ¿Cuál hora es este, por favor? It's ten o'clock. It's ten o'clock. Entonces, aquí le ponemos, it's ten o'clock. It's ten o'clock. Ok. Cuando es un punto, it's ten o'clock. Bien. Vamos a hacer ahora que son las nueve, digo, las diez, treinta. Ahí tenemos las diez treinta. ¿Qué hora es este, por favor? It's ten o'clock. 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 Ok. Ok. Vamos a ver. Oh, ok. Ahí son las diez treinta. Si fuera, it's ten thirty. Ok. Y si fueran las diez y media también, ese thirty, lo podemos cambiar por y media. Entonces, vamos a, esto va a ser lo mismo. Estos dos van a ser lo mismo. It's ten and a half. And a half. Y media. It's ten and a half. Y son las diez. And a half. 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 Y media, ¿sí? And a half. Bien. Vamos a continuar, jóvenes. ¿Qué horas son ahí? Vamos a ver. ¿Qué horas son ahí? It's eleven ten. It's eleven ten. Bien. Y aquí. It's eleven fifteen. Eleven fifteen. One a quarter. También se puede decir, it's eleven and a quarter. One and a quarter. Ok. ¿Ahí qué hora es? It's eleven. It's eleven twelve. No twenty. Ok. It's eleven twenty. Bien. ¿Y aquí qué hora es, jóvenes? ¿Ahí qué hora es? Pues, por ejemplo, ahorita en el día son las twelve o'clock or it's noon. It's noon. Y si fuera medianoche, it's midnight. ¿Sí? Jóvenes, pues espero que esto les haya, hayan comprendido la lección de hoy. Y, pues, si no es así, te pido que revises nuevamente lo que es, eh, nuevamente la, el video. Sí, para, revisa, haz nuevamente, si, por ejemplo, tuviste errores ahí en el dictado, haz nuevamente tus ejercicios del video, eh, sin hacer trampa, te digo. Y, pues, eh, no me queda más que decirles, have a nice day and goodbye.